Ya estamos de regreso con ustedes y mire lo que pasó con padres de víctimas de desaparición en Quintana Roo. Ellos están pidiendo obtener los perfiles genéticos de restos óseos que fueron encontrados en un presunto crematorio clandestino. ¿Qué historias? Fueron cuatro puntos donde fueron rescatados fragmentos óseos calcinados. El hallazgo ocurrió el pasado 11 de septiembre en un predio ubicado en la colonia Tres Reyes, municipio de Benito Juárez, Cancún, sobre la carretera Autopista Mérida. Se trata de un predio sin delimitación de cerca en el que existe una edificación rústica de concreto con una puerta metálica grande y con una instalación de cámaras de video. Dentro de ella se encuentra un horno especializado para llevar a cabo cremaciones. A los alrededores del sitio se identificaron cuatro montículos de posible ceniza carbonizada y también prótesis metálicas quirúrgicas. La fiscalía ha reconocido que encontró restos probablemente humanos dentro del horno. Los colectivos señalan que no se ha hecho un levantamiento correcto y digno para el resguardo y procesamiento de los restos encontrados. Pues nosotros esperamos que en uno de esos cuerpos que hayan encontrado esté nuestro hijo para poder descansar y saber qué es lo que pasó. ¿Por qué están tan a la vista y la autoridad no los ha visto? Y busco a mi hijo Cristian Alexis Cartujano Salazar. Lo andamos buscando, tiene un año cuatro meses que desapareció. Yo tengo mucha fe y esperanza de encontrarlo, perdón. Cada rostro es una historia que tiene que ser contada una y otra vez para no olvidar que quienes están aquí son personas que no han regresado a casa y que con el paso del tiempo se siguen buscando hasta encontrarles. Para Imagen, Brenda Salas. ¿Y qué les queda, verdad, a tantas familias que viven esta situación? Que vivir con la esperanza de encontrar algún día los restos o a su ser querido, pues vivo, ¿no? Ojalá ese sea el caso.